Bueno, vean el video y después yo voy a dar mi humilde opinión. Y yo le quiero regalar 300 dólares a Padentón. ¿Cómo ves Padentón? Está bien. Gracias. Gracias y todavía no se los doy. Qué chulada, ¿verdad? Sí. Ay, cabrón. Miren. Ahí te va. Uno. Uno para que te hay chichelas. Sí. ¿Te gusta pistear? Claro. ¿Otro para qué más? Para las chinas. ¿Para las chinas? Para las masajes. ¿Y este? Para una ropa. Para un cambio. ¿De verdad? O una onza de... Nada, no te creas. Para nomás guardarlo en el barco. Todavía ni se lo doy y me lo quito de la mano. Nada, no te lo estoy regalando de buena onda. Y no he zapado ni me lo regresen ni nada. Eso ya es tuyo. Bueno, pues una vez más este tipo aprovechándose de la gente más vulnerable y más necesitada. Como vemos ahí en el video, dice que ya le limpió todo, allá por donde están los pinos. Ya le sacó la basura y ahora está cortando toda la hierba mala de la malla. O sea, el señor debe estar trabajando desde las 5, 6, 7 de la mañana, lo mucho, porque pues para todo ese trabajo no creo que lo haga en 5 minutos. Entonces no vengas con la mamada, cabrón, de que vas a regalar 300 dólares. No, cabrón, no estás regalando absolutamente nada. El señor está trabajando para ganarse ese dinero. O sea, no vengas aquí con el traje de disfraz de santo, porque la neta quedas como un pendejo. La neta. O sea, ¿en qué cabeza cabe decir eso? Vengo a regalarle 300 dólares, porque yo soy un gran ser humano que me preocupo por la... No mames, cabrón. La neta, no mames. Porque eso ya nadie te lo cree, güey. Ya nadie te lo cree. Tú solamente lo haces por monetizar. Porque tú, lo que tú tienes de bueno, lo tengo yo de monja, cabrón. Así te lo digo. Entonces no vengas aquí a presumir. Porque además una persona que realmente, que realmente ayuda, no graba, cabrón. ¿Tú has visto a los millonarios? ¿A quién ves grabando tanta mamada? ¿A quién ves grabando cuando dan un donado? O sea, una donación. ¿A quién? A nadie, cabrón. Los verdaderos. ¿Cómo le diríamos? Los verdaderos patrocinadores que ayudan a los hospitales y a los niños. No lo publican. No lo andan gritando a los cuatro vientos. No, cabrón. Lo que tú haces no se llama caridad. Lo que tú haces se llama conveniencia. Porque todo lo haces a tu conveniencia. Si no, no lo harías. Si no, no lo harías. Si aquí sabemos perfectamente bien que inviertes, no sé, cien dólares en los humles cuando les llevas las famosas dollar menu. Ahí gastas. Y luego todavía ni siquiera quisiste comprarles ni sodas ni papas. O sea, fuiste por aguas de la caja en noventa y nueve centavos y eso fue lo que diste. Pero tú inviertes ciento veinte dólares o ciento treinta, lo que sea, y tú ganas más de eso, cabrón. Más de eso. Entonces eso no es caridad, cabrón. Hay influencers también que al menos ellos graban, pero dan un chingo de lana. Una cosa que tú en tu perra vida vas a hacer. Tú jamás vas a hacer eso. Tú no lo vas a hacer. Porque a ti no te interesa la demás gente. Digo, si no te interesa tu propia madre, te lo he dicho mil veces. No te interesa tu propia hija, que es tu sangre. Dime tú y digan ustedes penderregas y cromafierros, que son los que están cerrados del cerebro. ¿Cómo se puede atrever a decir eso si no le interesa ni su madre, ni su hija, ni nadie? O sea, ¿cómo se atreve a decir que él es un hombre muy bueno? No. Un hombre bueno es el que se hace cargo de su madre, el que mantiene a sus hijos. No ese mamarracho que lo único que quiere hacer es monetizar, señores. Él no tiene sentimientos ni tiene nada. Él todo lo ve con símbolo de pesos. Entonces, invierte cien para ganar tres mil. Pues eso no se vale. Te digo, los influencers, muchos influencers regalan mucho dinero. Mucho dinero. Por ejemplo, el día que hiciste lo de los niños. Fuiste a comprar a una bodega, a un storage, que los tenían desde el día del febrero o algo así. Los han de haber tenido, o sea, de cinco dólares, cabrón. Y fuiste a comprar esos para los niños. Cuando, por ejemplo, Hot Spanish regala motocicletas. Pero verdaderas, no chingaderas, güey. O sea, entonces no vengas aquí a hacerte el bueno. Que no te quede ese traje. Pues sobre todo con la gente que te conocemos, ¿no? Porque ya sabemos que tus penderregas sí están medio pendejas y los cromafierros tantito más. Pero, pues no, yo, a mí no me convences. A ustedes los convence tanta bondad de este hombre tan bueno. Que lo único que haces es aprovecharse de la gente. Es lo único que haces, cabrón. Aprovecharte de la gente para ver cómo sacas más dinero. Porque, digo, en las tocadas, güey, ya no hay tocadas. Y con lo que has estado diciendo, güey, menos, cabrón. Y no me eches la culpa a mí, güey. No me eches la culpa a mí, cabrón. Porque soy la que menos culpa tiene, güey. Yo no tengo la culpa de tu hocico y de las mamadas que dices, cabrón. Todavía ayer les llamaste rateros a los promotores. Y todavía les levantaste falsos. Digo, dijiste que no estabas seguro, pero... Pero, pues, lo dijiste, ¿verdad? Que no te constaba, pero estabas seguro, güey. Digo, ya sabemos que estás medio chiflado. Pero, te digo, tocadas ya no hay. Así que... Y, pues, las redes van bajando. Las redes van bajando. Las tocadas va a haber muy pocas. Muy pocas. Ay, aprovechando que estamos aquí, ve y dile al tu par de lameculos que dejen de decir mamadas. Se han pasado en todas las plataformas con todos los pendejos que se puedan subir a echarnos tierra. Yo lo único que les he dicho es que saquen las pruebas. Saquen las pruebas. Porque esos carros que estaban ahí... Ahí, espérenme. Ya. Esos carros que estaban ahí eran del show anterior. Fíjense bien en el video y pasan morenitos. O sea, African American. Entonces, esos no vienen a ver el show de la chepamita. Digo, si no van los mexicanos, menos ellos, ¿verdad? Entonces, eso era de un show anterior. Por eso grabaron disque con carros. Pero eso es mentira y no lo grabaron desde las once y media. Porque a las once y media la gente que me mandó el video, ahí estaba. Ahí estaba. Entonces, eso es mentira ese video. Y por más que lo desmientan, te digo, por más mamadas que digan, fíjense bien en el video. Son tres afroamericanos. Esos no van a los eventos de nosotros. Entonces, no la quieren componer. Les dije, ya no suban videos porque van a estar editados. Y miren, están editados o son falsos. Así que, por todos lados, se les notan las mentiras. Hasta para hacer caridad es más falso que un billete de diez mil dólares. Así que, Chepa, no te quieras hacer pasar el bueno. Estás pagando por todo lo que ha hecho el hombre. Y no se me hace justo, ¿eh? No se me hace justo la miseria que le pagaste para todo lo que hizo. Pero te digo, tú te aprovechas de la gente. Tú te aprovechas de la necesidad. Entonces dices, ahorita me agarro a este pendejo, lo pongo a limpiar, lo que no hacen los huevones de mis hermanos ni todos los zánganos que vienen aquí, ni mis chacales. Ahorita agarro a este hombre necesitado y lo pongo a limpiarme todo y todo y le doy una miseria porque, pues, tú eres un miserable. A ti no te gusta pagar. Ya lo has dicho. O sea, los promotores no les quieres dar el 20% ni siquiera el 10% porque dices que no les corresponde. Entonces, a lo que a ti no te gusta es pagar. A ti no te gusta pagar. Entonces, no te hagas ver como el hombre que despilfarra el dinero. No, cabrón. Eres más amarrado y lo que le estás pagando a ese señor no se me hace justo. No se me hace justo por todo el trabajo porque si tuvieras contratado una compañía de jardinería de limpieza te hubiera salido más de 500, 600 dólares. Pero, como siempre, aprovechándote de la gente necesitada. Por eso les diga Openderregas, Cromafierros, no están ante un ídolo mundial de bondad. Están junto a un miserable que lo único que hace es aprovecharse de la gente necesitada, de los niños. O sea, hablar mierda para crear su contenido y hacer pura, pura mamada. Así que no le crean tanta bondad. Ahí no hay bondad. Ahí hay que él se aprovecha de los que tiene. Se aprovechó del carnitas y el carnitas lo dijo. Y si es actuado, pues qué pendejos son para actuar esas mamadas, ¿no? Pero bueno, a ti te encanta el contenido. Entonces, pues señoras y señores, yo no se la creo. A mí no me la, a mí no me la vende, ni yo se la compro. Y bueno, no sé, yo creo que el 90% de los que están aquí o el 99% tampoco le creemos. Pero, habrá una que otra penderrega que suba a mi, a mi video y diga alguna de sus mamadas. Porque eso sí, están puestas para decir mamadas. Pero no, para ir a apoyar a su amo. Eso sí, no. Su amo solamente mete 10, 15, 20 personas, 80 lo mucho. Pero ellas aquí, les digo, están jode y jode y jode. Pero jamás van a ir a los eventos de su amo a apoyarlo. Entonces, señoras, aquí no sirven de nada. De nada, porque si me caen mal sus comentarios, las mando a chingar su madre y las bloqueo. A mí me vale madres. Así que, bueno, pues, creo que ya di mi humilde opinión. Este, pero bueno, el que siga siendo sus mamadas y nosotros, pues, desmintiéndolo, ¿no? Así que ya saben que por cada like y por cada compartida, es un chingas a tu madre para la chepamitotes. De parte de su amiga la Kiki, sincero y honesto. No. 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 No.